Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Aquí volvemos, segunda hora del Espacio en Blanco después de las noticias de las 3. Pasan algunos minutos a las 3, las 2 en las Islas Canarias, y volvemos con nuestro mágico sonido aquí a las ondas de Radio Nacional de España. Jesús Aroca cuida nuestro mágico sonido, nos está metiendo prisas, hoy quiere irse de vacaciones cuanto antes, pero nosotros decimos que esté tranquilo, que si no le teletransportamos, que va a ser esa segunda curiosa historia de la cual os queremos hablar esta noche. Y habrá más todavía, algunas experiencias de algunos de nuestros compañeros en una sección que tenemos preparada, pero antes, escuchar lo que nos cuenta Robert Goodman. Y nuestro invitado al que ya saludamos, Robert Goodman. ¿Cómo está Robert? Muy bien, gracias Miguel. Para mí es un placer absoluto que estés en nuestro programa, tengo unas ganas tremendas de conocerte, los saldos no los dejaban y por fin estás aquí. Antes de empezar, Robert, bueno, ¿te dedicas a esto hace mucho tiempo? No sé si estás contando un poco de tu vida, pero ¿te dedicas a investigar esto hace mucho tiempo? Pues, mira, yo te decía en otra ocasión que yo era químico investigador, pero yo he investigado toda mi vida y he tenido la suerte de tener ciertas experiencias psíquicas, posiblemente desde los 9 años, entonces siempre he tenido la mente abierta para buscar e intentar encontrar un poco de verdad ahí afuera. Desde los 9 años de experiencia psíquica, ya me lo contarás. Sí, 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 por supuesto. Lo que sí nos interesa, antes de empezar con este primer argumento de las teletransportaciones, en una ocasión dijiste que en un lugar en la India había un libro donde estaba escrita toda la historia de los personajes, de las personas de la Tierra. Nos llamaban personas interesadas en ello. Mínimamente, cuéntanos, ¿qué es esto y dónde está este lugar? ¿Esas hojas de palmera son? ¿Dónde está escrita la historia de cada uno de nosotros? Mira, en un lugar, un barrio de una ciudad del sur de la India, llamado Bangalore, hay una colección de información escrita sobre hojas de palmera. Hay más de un millón de estas hojas. Fueron escritos hace 800 años, siguiendo una tradición oral de más de 5.000 años. Y en estas hojas están escritos los 72.000 distintos estilos de vida de todas las personas que han vivido, viven o vivirán en la Tierra. Eso quiere decir que si en este momento hay 6.000 millones de personas en el planeta, entonces 6.000 millones dividido por 72.000, no sé qué cifra da, pero imagina algo como 600 personas, tendrán un estilo de vida idéntica. Claro, personas de distintos continentes y de distintos países, pero los cambios importantes en su vida y su profesión y su resultado final serán idénticas. ¿Tuviste ese lugar? Yo he estado en este lugar, he tenido la oportunidad de que buscaron mi propia hoja y me leyeron la hoja y yo estaba tan sorprendido sobre las cosas que han dicho de mi pasado de que eran correctos en el 95%. Entonces no tengo ninguna razón de pensar que lo han dicho sobre mi futuro, es incorrecto. El futuro nos dirá. Lo dirá, pero te decían cosas del futuro. Sí, sí, sí. ¿Estaba toda tu vida? Todo, todo, hasta el día de la muerte y la fecha y dónde. Sí, nos preguntan si había leído el final. ¿El lugar de la muerte? Sí, sí, sí. La edad y... Claro, es que muchas personas no quieren saber esta información porque imagina que vas ahí y dicen, bueno, mañana cuando sales de aquí... Te toca. Te toca. Ya, qué curioso. ¿Se puede visitar fácil? Bueno, lo dejamos. ¿Será...? Sí, sí, sí. Mira, cuando... Si cualquier persona tiene la oportunidad de visitar este lugar tan insólito, entonces siempre encuentra un montón de gente de todos los países del mundo esperando su turno, ¿no? Ya. De cualquier forma será un tema, si quieres, que toquemos en otra ocasión, ¿te parece? Sí, 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 por supuesto. Y... A lo mejor algún día me encantaría poder hacer ese viaje contigo, ya que somos también apasionados de la India. Sí, sí, sí. A Bangalore, a ver ese... Sí, sí, sí. Pues yo sí quiero saber ese final, si está bien. Sí, sí. Este es nuestro invitado, Robert Goodman, pero esta noche nos va a hablar de otras cosas. Y empezamos a hablar de este primer tema, las teletransportaciones, después de la primera introducción que le ofrecen a nuestros compañeros. Hace algunos años la Marina Americana hizo dos pruebas secretas con dos barcos, el Idaho y el Eldridge. Se llamó Operación Filadelfia, basada en la teoría del campo unificado de Einstein. ¿A qué se refiere? Antimateria. Habían alcanzado una fase que desintegraba los barcos y luego los recuperaba. Pero el Idaho nunca volvió. Busque la radio, Savage, y avíseme. Ocurría en Norteamérica. Era un experimento. Se pretendía hacer desaparecer un barco. Entraba dentro de las pruebas que hacía el ejército para hacer invisibles a sus naves. Y al parecer la prueba funcionó. Y el barco y toda su tripulación desapareció. Era el experimento Filadelfia. En primer lugar, Robert, preguntarte si esto realmente es así o es una ficción simplemente. Lo que contaba un poco de ese barco que desaparece del experimento Filadelfia. Bueno, en estos días de los expedientes X, es la frase, el slogan que oímos todos los lunes, es que el gobierno niega todo conocimiento. Entonces, estamos, como siempre en estos temas, en el reino de la especulación. Pero hay suficiente materia escrita de investigadores muy serios, quienes casi se meten la mano en el fuego, de decir que sí existió este experimento. Nos lo cuentes un poco cómo fue, cuándo ocurría. Sí, mira, el experimento Filadelfia ocurrió en julio de 1943, pero tengo que dar un poco de preámbulo que no está en el libro publicado sobre el experimento Filadelfia. Aquí me gustaría hablar de un científico que era como tantos en los Estados Unidos y tantos en tantos países que por su brillantez y su genio no estaba muy popular con el establishment porque su ciencia era años luz delante de los tiempos y los intereses económicos del momento. Y entonces Nikola Tesla, que murió... Así se llamaba el científico, Nikola Tesla. Sí, entonces Nikola Tesla, en uno de sus experimentos con su transmitor de la energía, estableció contacto con unos extraterrestres alrededor de 1912 y 1914. Y entonces él estaba manteniendo esta línea de contacto con, probablemente, un grupo de extraterrestres de los Pleiades durante más de 20 años. Y entonces estos extraterrestres decían que ellos querían que él organizaba o arreglaba una reunión con el presidente de los Estados Unidos porque ellos estaban dispuestos a intercambiar tecnología, alta tecnología, para algunas otras ventajas que ellos necesitaban exportar en este planeta. Vamos por partes, ¿te parece? Porque lo que has dicho es muy fuerte. Había un científico llamado Nikola Tesla que, curiosamente, obtuvo el premio Nobel en 1904 por sus avances en la electricidad. ¿Este científico, de dónde era? ¿Ruso o de por ahí? No, era yugoslavo, era serbio. Serbio. Pero él ha ido a los Estados Unidos porque era la gran meca de la tecnología y las posibilidades por un pobre europeo. Sí, y él allí inventó una serie de aparatos con los que decía estar en contacto con seres extraterrestres. Bueno, él inventó la famosa bobina Tesla y por eso él recibió el premio Nobel. Pero aparte de esto, él inventó un sistema de transmisión de energía en lo cual, utilizando las mismas frecuencias de vibración de la Tierra, era posible conseguir electricidad gratuita para todo el planeta. Pero claro, eso no está dentro de las líneas económicas de los políticos, ¿no? Y entonces, él, gracias a ayudas de unos particulares, él pudo hacer algunos experimentos con una torre de más de 30 metros de alto que él construyó en Long Island para no solamente transmitir ondas de radio, pero también transmitir ondas de electricidad. Y él inventó el primer rayo de la muerte de la historia. Y este rayo de la muerte era efectivamente, transmitía desde una torre muy parecida a una torre de radio, electricidad a billones de voltios y millones de vatios, que era equivalente a transmitir por el espacio una bomba atómica. Ya. Y este individuo hizo, inventó ese aparato y como te decía, mantuvo contacto al menos durante 20 años con seres extraterrestres de las ciudades. Sí, sí, sí. Le dijeron que hiciera, prepararon una reunión con un presidente de los Estados Unidos. Sí. Y él convocó al presidente Roosevelt. Sí, sí, exactamente, en el buque Pennsylvania en 1934. En el Pacífico. Entonces, parece ser que en esta conversación se hizo un acuerdo de intercambio de tecnología por algunas cosas que han pedido los extraterrestres, pero información sobre esto solamente podemos imaginar. Ya. ¿De dónde salió toda esta información? ¿Cómo te has enterado tú de todo esto? Bueno, esta información, hay una serie de documentos, tanto en el web, en el internet, y también en Inglaterra hay una revista que se llama Viewpoint Aquarius. Y entonces en esta revista publica todas estas cosas sobre ovnis y sobre contactos y contactos oficiales en el pasado, etcétera, etcétera. Y de ahí ha salido un poco esa información. Sí, sí, sí. Bien, se da esa reunión, se llegó a mantener esa reunión entre el presidente Roosevelt y los extraterrestres, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué ocurrió después? Bueno, un poco después se hizo la primera experimentación de hacer un buque invisible, siguiendo las instrucciones de esta raza alienígena. ¿Tú crees que eso vino de esa raza extraterrestre, no? Es decir, toda esa tecnología fue lo que se recibió de esos extraterrestres. Bueno, la cosa que es cierto es que después de 1934, la ciencia física en los Estados Unidos de este tipo de experimento dio un salto cuántico. Parece ser que en muy pocos años han hecho un avance que no habían hecho en los previos 50 años. Entonces, en dos o tres años, un salto espectacular. Han hecho este experimento, no era todo de un éxito, aunque sí han hecho desaparecer un barco, pero parece ser que el experimento tenía dos objetivos. Uno era operación de invisibilidad y otro era hacer una brecha en el hipaspacio para que los extraterrestres podrían tener como una ventana abierta permanentemente para llegar a la Tierra y salir cuando querían, ¿no? Y entonces, bueno... Espera, ¿no te molesta que te vaya cortando de vez en cuando? Es decir, dos tipos de finalidades con ese experimento. Uno de ellos, hacer invisibles los barcos, que es lo que pretendía el gobierno norteamericano. Sí. En una etapa en la que estaban a punto de entrar en guerra. Y un segundo objetivo, quizá ya por parte de seres extraterrestres, que era abrir una ventana para poder penetrar ellos en el planeta. Sí, sí, sí. Eso fue lo que se pretendía con el experimento. Sí. Sigue contándonos. Bueno, entonces llegamos a 1943. Ya Estados Unidos está en plena guerra con Japón. Está perdiendo muchos buques porque la marina japonesa era bastante más avanzada. Tenían buques mucho más rápidos. Y tenían una tecnología bastante más sofisticada referente a misiles y torpedos y todas estas antelugías, ¿no? Entonces, estaban perdiendo muchos buques, tanto por parte de la armada, de la marina japonesa, y también por los alemanes, que sus submarinos eran muy rápidos y estaban hundiendo los buques de la marina americana del Atlántico en la Guerra de Europa, ¿no? Y entonces, claro, este asunto de camuflaje era absolutamente importante. Y no solamente camuflaje por cámaras de infrarrojo, también camuflaje contra el radar, que para entonces todo el mundo tenía, ¿no? Y como Tesla para entonces ya tenía mucho más experiencia en la experimentación de algunos de sus patentes y inventos, según la información escrita, es que, bueno, en este experimento, donde antes mencionabas que estaba Einstein también, el Eldritch estaba literalmente lleno de equipos electrónicos para poder hacer este experimento. Entonces, objetivo uno, hacer que el barco era invisible, pero la verdad es que el experimento era un éxito desde el punto de vista de la invisibilidad, pero un desastre desde el punto de vista de la forma que volvieron la tripulación después del experimento, porque estaban todos o locos o algunos se mataron unos pocos días después y otros tenían ciertas posibilidades muy psíquicas, podrían traspasar paredes, otros desaparecieron por combustión espontánea. En total, han vuelto completamente diferentes y otros decían que han estado hablando con extraterrestres y muchas cosas muy extrañas. A ver, lo curioso es que el barco desapareció. Estaba en el puerto Norfolk, el barco. Bueno, el experimento Filadelfia salió del puerto de Filadelfia, entonces a unos, creo que eran unos 15 kilómetros del puerto, entonces empezaban a encender todos los equipos a bordo y paulatinamente desapareció. Pero unos instantes después estaba visto en su punto de mare en Filadelfia, justamente donde estaba antes de salir el puerto, y luego en Norfolk, en su hastiero, donde estaba construido. Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que estaba teleportado, de que se han desintegrado todas las moléculas del barco y estaban transmitidos mediante el espacio a sus distintos puntos donde estaba en el pasado. Ya. Hasta que alguien apagó todos los aparatos y sin terminar la teleportación total del barco, desde su punto en el presente a su punto en el pasado, que era Norfolk, porque estaba en Norfolk en el pasado, alguien se apagó todos los aparatos y entonces había una vuelta en un instante de tiempo de toda esta materia teleportado a su punto de origen. Y claro, eso era un proceso tan rápido de que las mismas moléculas de la tripulación no podrían asimilar el cambio y como consecuencia dejaba sus moléculas en otros estados de la física. Y por lo tanto tenían estos dones o cosas que podrían hacer después. Ese fue un poco el problema que vivió la tripulación, que según cuenta la historia, estaban de repente en un bar, la gente que había estado en esa experiencia y desaparecían delante del resto de la gente que estaba allí. Otros murieron en combustión espontánea, como tú dices, e incluso otros comentaban que habían estado en contacto con seres extraterrestres mediante esa experiencia, ¿no? Sí, sí. Entonces, aparte de ser un éxito desde el punto de vista de los extraterrestres, que la brecha sí fue abierta, y está abierta desde entonces, justamente en el momento entre que desaparece el barco en Filadelfia y reaparece en Norfolk, hay un espacio de tiempo. Es justamente en este momento cuando el barco no está ni en un sitio o otro sitio. Por lo tanto, probablemente es en otra dimensión y está en esta otra dimensión donde la tripulación tiene la capacidad de ver a estos seres que están en otra frecuencia y otra dimensión. Este experimento, antes de pasar a otros casos, estaba relacionado con Einstein. Einstein estaba también allí un poco metido en todo este asunto. Sí, Einstein también estaba allí porque estaba interesado en la faceta de la antimateria. Claro, es que la antimateria, toda la dirección de rotación de los electrones y las partículas subatómicas están opuestas de la dirección de rotación en la materia, ¿no? Y con estos campos magnéticos tan altos que se pretende cambiar la dirección del spin o la dirección de la rotación para que haya una repulsión entre la materia y la antimateria. Y justamente cuando hay una repulsión, entonces desaparece. Claro, el problema es en el proceso inverso cuando quieres que la antimateria y la materia vuelven a su configuración inicial. Es muy peligroso porque... Pero claro, estaban probablemente ayudados por esta tecnología de los extraterrestres y habrá unas claves para poder hacerlo. Pero normalmente sabemos que cuando... Por ejemplo, un agujero negro es una zona de una gravedad infinita y entonces ahí es un agujero negro porque atrae toda la materia del universo. Pero también en el otro lado del agujero negro hay un antiagujero negro y sutilmente separado para que si se combinan no desaparece nada. Y eso es el problema en este experimento de que no era un éxito total porque la tripulación no volvieron sanomisados. Ya. Y si eso hacía en 1943, 47, cualquiera sabe lo que pueden estar haciendo ahora, ¿verdad? Pues, como continuación de este experimento se empezaban a hacer una serie de proyectos llamado el proyecto Fénix. Fénix 1, 2 y 3 en una base antigua en Long Island. Bueno, los ovnis funcionan... Bueno, Dios sabe cómo funcionan pero hay muchas teorías sobre ello, ¿no? Y una de las teorías son las máquinas de electrogravitación lo cual generan campos magnéticos muy grandes y es de vista que los campos magnéticos tienen efectos sobre la mente y también sobre el lugar en el espacio de los objetos. Ya. Hay muchos casos de nubes que han aparecido incluso en campos de batalla y regimientos enteros de hombres han desaparecido. Eso es cierto. Pero desaparecen, no vuelven a unos kilómetros después y hay otros casos donde efectivamente aparecen en Brasil o en Nueva Zelanda entonces este caso ha sido quizás una mini-teleportación. Una prueba quizás de algo que a lo mejor te pasará en la vida, no sé. De esas cosas nos va a salvar de enseguida. En la segunda parte, brevemente, nos acabas de contar el proyecto Fénix. Hablabas de 1, 2 y 3, algo que se fue desarrollando después de lo del experimento Filadelfia. ¿Qué ocurrió? Sí, entonces parece que, como decía, que la brecha en el hipospacio estaba abierta, los ovnis tenían su autopista, la tierra abierta y podían visitar cuando querían. Y pues algunos investigadores dicen que incluso han hecho sus pases en la tierra. Bueno, parece que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho estos avances en proyectos de invisibilidad y teleportación, pero con la intención de diseñar una máquina de tiempo y eso era en el Fénix 1, 2 y 3. Entonces parece que solían proyectar personas en el futuro y luego estaban en contacto con ellos a través de sus dispositivos electrónicos para que ellos estaban describiendo que podían ver en el futuro. Entonces, esta base, se llama Montauk, está en Long Island, New York, y proyectaban un serie de personas al año 2014, creo que era. Y decían que, bueno, New York ya no estaba en un desierto, pero la zona donde él estaba en aquel momento, en el futuro, estaba rodeado por un muro muy grande. Y de que más allá del muro no había nada, absolutamente nada, desierto puro. Y dentro del muro también desierto, pero algunas construcciones muy parecidas a pirámides, ¿no? Entonces, no lo sé si recordáis que hace un año, más o menos, había una película que se llama Stargate. Stargate hablaba de un proyecto militar, de abrir una puerta a otra dimensión, que era una dimensión estilo de Egipto, donde había muchas pirámides. Pues esta película estaba basada en uno de los libros que está escrito sobre los experimentos de esta base en Montauk, ¿no? Sobre los Phoenix 1, 2 y 3, 1, 2 y 3. Pues, mira, este experimento fue terminado en 1979 porque precesé de que por algún error han teleportado desde el hipoespacio un monstruo. Y luego no sabían cómo quitarlo. Entonces, lo han cerrado todo y este monstruo es por ahí. Pero en esta dimensión. Y según los libros, no saben cómo hacerlo, volver a su espacio. Entonces, eso me hace pensar en el chupacabras. Curioso. Curioso. Hay más cosas que queremos contarles esta noche, después de esa segunda introducción que ofrecen nuestros compañeros. Voy a toda prisa a contar más casos de teleportaciones que existen en el mundo. Lo que imaginaba. La isla de Rapa Nui. ¿Cómo? Solo hay tres lugares iguales en la Tierra. El Triángulo de las Bermudas, el Mar del Diablo y el Mar de los Barcos Perdidos, frente a la Isla de Pascua. ¿Dónde estamos ahora? Deme los prismáticos. Esta era nuestra última posición. Este círculo marca los límites hasta donde podíamos haber volado. No llevábamos más combustible a bordo. Así que si esa es la Isla de Pascua, estamos a 5.000 millas de nuestra ruta. ¿Cómo pudimos llegar? Alguien nos trajo. ¿Desapareció? No se leyó quien ceda. Otras veces, este extraño fenómeno ocurre de forma diferente. Unas personas que viajan tranquilamente con su vehículo por las carreteras españolas, de pronto, atraviesan una extraña niebla que no se sabe de dónde procede. Y aparecen en otro país, a miles de kilómetros de distancia. Dicen que ha ocurrido muchas veces, más de las que conocemos. ¿Qué se esconde tras ese fenómeno? ¿Cómo sucede? Escuchemos a nuestro invitado. Ahí en esa introducción mezclábamos dos fenómenos. Uno de ellos, el grango de las Bermudas, donde se dan desapariciones, de las cuales no tendrás que hablar. Y es otro fenómeno que se da aparentemente muchas veces de las que creemos, de personas que van tranquilamente por una carretera, ha ocurrido en España, dicen, y de repente pasan un túnel, una niebla, y aparecen en Perú o en cualquier otro lugar. ¿Por qué ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Ocurre realmente? Yo personalmente creo que ocurre. No he tenido esta experiencia de teleportación, pero he tenido experiencias parecidas. ¿Tú personalmente? Personalmente. Si mis experiencias eran reales, entonces, ¿por qué no van a ser reales estas otras experiencias? Antes estuvimos hablando de la tecnología de los alienígenas. Esta tecnología habrá que pensar que sería probablemente, probablemente, bueno, años luz delante de nosotros es muy difícil medir, pero cientos de años delante de nosotros sí puede ser. Y, bueno, los alienígenas no siempre están en nuestra frecuencia. Eso quiere decir que para ellos, entre ellos, son seres físicos, pero para nosotros, en el lugar donde están en este momento, están viendo a nosotros, pero nosotros no a ellos, porque están en otra frecuencia de vibración. Entonces, imagínate que hay unos alienígenas que quieren hacer cierto tipo de experimentos con seres humanos, pues pueden hacer que aparezca una niebla desde la nada, aparentemente. Pero desde la nada no es cierto, porque aunque no hay nubes, siempre hay humedad y siempre hay oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y otros gases en la atmósfera. Entonces, tendrán quizás una tecnología para hacer nubes instantáneas y luego usarían estas nubes de tal manera, combinado con campos magnéticos y otros campos que ignoro, para hacer ventanas transdimensionales para llevar a las personas a otros países. Pero justamente en el momento entre que desaparecen y que aparecen, entonces probablemente están haciendo experimentos con ellos. La persona cuando reaparece no recuerda de que ha sido experimentado o ha sufrido un experimento. Pero, aunque quizás cuando estaba en Madrid y luego cuando estaba en Brasil solamente han pasado cinco minutos de tiempo de la Tierra, probablemente en esta otra dimensión donde la escala de tiempo es diferente, a lo mejor ha estado equivalente a nosotros a semanas o años. Y Dios sabe que han hecho las extraterrestres con ellos en este tiempo. ¿Me explico? ¿Conoces algún caso de alguien que haya tenido esta experiencia y que recuerde o que haya contado algo parecido? En eso de la niebla, no. No. No, no. Ya. Pero en otros casos, evidentemente, si cuando hay abducciones siempre cuentan que han tenido experiencias de algún tipo extraño, ¿verdad? Pues conozco de personas que me dicen que han tenido estas experiencias, pero claro, siempre estamos en lo mismo. ¿Cómo se puede comprobar de que han tenido? Hay que creerlos, ¿no? Hay que creerlos o no creerlos. Entonces, la intuición de uno normalmente es verídico, ¿no? Pero muchas veces la intuición de uno no, ese miente, ¿no? Y el otro sí. Yo creo que eso puede ser verdad, pero hay que intentar comprobarlo, ¿no? Y eso es el gran problema en estos casos. ¿Cómo comprobarlo? Ya. Han contado muchos casos de estos. Te damos una información ahí en la introducción también del Triángulo de las Bermudas. Sí. ¿Tiene que ver también esto del Triángulo de las Bermudas y esos otros doce triángulos, once triángulos que dicen que hay en todo el mundo con estas posibles puertas, con lugares donde los extraterrestres pueden entrar, salir, hacer teletransportaciones? Sí, sin lugar a dudas, porque cuando desapareció el Eldridge en el experimento en Filadelfia, dejó detrás de sí una neblina verde y muchos de los testigos que han visto barcos desaparecer en esta zona, pero como testigos, barcos desaparecer en el Triángulo de las Bermudas siempre han visto la zona rodeada por una neblina verde, ¿no? Entonces, parece que hay una relación y hay anomalías magnéticas en la zona en el Triángulo de las Bermudas. Cuando los aviones sobrevuelan esta zona, las brújulas no funcionan, los giros, los instrumentos que tienen los barcos tampoco funcionan. Entonces, claramente, hay algo pasando con el campo magnético. ¿Pero puede ser algo natural o tú crees que puede ser algo creado por seres alienígenas? Esta tierra está muy vieja y sabemos muy poco de ello. Ha vivido miles de civilizaciones en esta tierra y los registros que tenemos sobre la historia de la tierra son muy recientes, pero poco a poco los arqueólogos van descubriendo rasgos de otras civilizaciones que vivieron no solamente hace 12.000 años, pero también hace millones de años. hay toda una parte de la arqueología prohibida donde arqueólogos encuentran cosas que no pertenecen a la época en que están investigando, pero estos objetos están archivados, otros expedientes X, ¿no? Porque no saben cómo están ahí. ¿Entiendes? Entonces, bueno, puede ser que estas cosas que pasan son vestigios de otras civilizaciones de la tierra posiblemente ayudados de otras razas alienígenas, quién sabe. Ya, hay más casos de lo que parecen, ¿verdad? Sí, sí. Tres últimos minutos nos faltan, Robert, de este primer tema para que nos des soluciones a este enigma. ¿Qué puede estar provocando el hecho de que la gente vaya tranquilamente con su coche, aparezca y desaparezca en un sitio, aparezca, desaparezca en un sitio y aparezca en otro sitio a miles de kilómetros, cientos de cosas extrañas suceden en el terreno que lo está provocando? Quizás seres extraterrestres o puede haber otras explicaciones. Y luego lo del chupacabras que nos has contado. Esa experiencia de un experimento que trajo un ser extraño y que puede que esté por aquí. Bueno, son muchas preguntas para tres minutos. Dos minutos nos quedan más. Bueno, vamos a ir por el número tres antes. Entonces, yo he preguntado otro día a un investigador sobre este tema del chupacabras, Pablo Villarubia, si de verdad él creía que eso era posible y él me aseguraba de que sí, que él había visto ganado, atacado por este animal y también ha hablado con testigos que habían visto un animal extraño y él piensa de que sí, es cierto que está ahí. Entonces, aquí hay dos posibilidades referente al chupacabras o que es un animal prehistórico de que en algún bolsillo con un microclima muy especial ha podido sobrevivir todos estos años y ahora aparece por algún cambio de atmósfera o algo, o de que efectivamente que quizás en algún experimento parecido a lo de Montauk en el Phoenix 3 en Long Island este monstruo que no han podido volver al remitente ha escapado y está por ahí en Sudamérica. Podría ser. Yo no puedo probar eso, claro. Y respecto a las teletransportaciones ¿qué puede ser? ¿Estraterrestres o a lo mejor pruebas que está haciendo el propio gobierno o los gobiernos de la Tierra? ¿Norteamérica? Bueno, entonces lo mismo. Pueden ser pruebas que estamos, digo estamos porque somos todos aquí en esta Tierra pero yo desde luego no tengo nada que ver con estos experimentos. Pueden ser que sí son experimentos que están realizando en esta Tierra por de alguna manera meter miedo en la gente y controlarlos porque la mejor forma de controlar la masa es dividirlos. Entonces sí se puede dividir en los que creen y los que no creen y los locos y los marginados y todo el resto es mucho más fácil controlar todo. Y el miedo es un arma de control muy eficaz. Eso es si estés de este lado y si son los extraterrestres bueno porque quieren hacer estos experimentos con nosotros puede que haber la posibilidad que son ellos pero ¿con qué fines? ¿Con qué fines? ¿Con qué fines? ¿Cuántas cosas nos quedan todavía por saber? Sí, sí. Y quizá como dice esa película que tú hacías referencia a los expedientes ¿cuánta información nos ocultan ciertos gobiernos? ¿verdad? Sí, sí. Todos yo creo. Sí. Robert, gracias por haber estado en nuestro programa gracias por habernos conocido físicamente ya gracias por esas investigaciones y yo espero que tengas tengamos la oportunidad de que nos cuentes muchas más investigaciones Bueno, ojalá y también quizás en el futuro puedo contar dos o tres cosas que han pasado a mí referente a los ovnis y cosas de esta indolección Yo quiero que me las cuentes que vamos emplazados para esa experiencia de Bangalore en la India Ah, sí, sí. Para ver esa historia nuestra que está ahí escrita Sí. Y ten cuidado mientras vas a casa ahora por esa carretera en la que te vas no sea que vayas a encontrar una nube de esas raras hoy y pase algo raro. Bueno, a lo mejor te llamaré dentro de una semana desde Marte y no me piensas No estaría nada mal Gracias por ser como eres Robert Gracias Después de haberos presentado a Robert Goodman ese investigador curioso personaje seguimos adelante hay una sección en la que os contamos cosas algunas experiencias Jaime Barrí entonces es el encargado esta noche de relatarnos algunas historias con el peyote escuchar Ya llega el tiempo de entrar en esa sección que se encarga de realizar nuestro compañero Jaime Barrientos Buenas noches don Jaime Buenas noches don Miguel Periodista de raza escribís en cualquier sitio y de casi cualquier cosa Donde me dejan hay menos de fútbol No te gusta el fútbol? Nada Pero eres un tío inteligente eso se nota Pero aún así luego tengo que aguantar ver los partidos en casa por los chavalines porque les encanta Ya Y sin creer en la fuerza que tiene el fútbol en cualquier parte del mundo Ahí detrás debe haber algún tipo de cosa rara para mediatizar y controlar el mundo A mí una vez A mí una vez me llevaron a un partido Yo no he estado nunca Y precisamente mis amigos me llevaron para ver qué opinaba yo de todo aquello Y claro mucha gente va al fútbol le da igual que el equipo gane o pierda Lo que van ahí es a soltar el excedente de Pues eso De la liga Mala leche Sí Entonces unos se meten con su suegra otros con su jefe Es eso Es soltar soltar endorfinas que es de lo que precisamente te iba te iba a hablar hoy Ah endorfinas De las endorfinas en concreto de las de la oxitocina Hablamos de ello Pero sin creer te decía estamos muy tocados por esos viajes que hacemos por el mundo y eso en cualquier parte del mundo sea el lugar que sea te preguntan el Real Madrid el Barcelona No sé Se da la alineación completa Sí Y dices pero bueno esta gente es lo que conoce de nosotros y ahí si hay un partido de fútbol ya la liamos la de Dios separa el mundo separa el país y algo tiene que tener el fútbol Fíjate que triste que en la Grecia clásica en cada pueblo por pequeñito que fuera había un un teatro Hoy en cualquier pueblo por pequeño que sea hay un campo de fútbol y no es lo mismo Y no hay un teatro Así es Esta es la sección Asuntos absurdos con Jaime Barrientos nos va a hablar esta noche de hormonas vamos a ver Pues ahí estamos a sus pies hormonas hormonas o oxitocina En concreto de la oxitocina Bueno se ha hablado siempre mucho de la fraternidad la fraternidad es entre hombres pues desde los caballeros temporios en la Ilíada Alejandro Alejandro Magno pero se ha hablado muy poco de la sororidad que es la sororidad de ahí viene lo de a las monjas que les llaman sor y bueno de las pocas que hablo de las pocas escritoras que se ha referido a esto fue por ejemplo Margarit Jursener en un libro que se llama Como el agua que fluye que uno de los cuentos se llama precisamente así Madre soror ¿Y qué significa la sororidad? La sororidad es una hermandad entre mujeres que es bueno las mujeres yo siempre he dicho que así como los hombres somos los hijos porque estamos contenidos en las mujeres las mujeres son la madre y son una es curioso y se han hecho estudios además que cuando en una en una reunión están dos mujeres y por ejemplo pues diez hombres una conoce a cinco hombres y la otra conoce a los otros cinco sin que se conozcan entre ellos de una manera mágica se pasan la información de los cinco hombres que conoce cada uno ¿Sí? y está está demostrado lo que está claro es que las mujeres tienen más poderes que nosotros y son más inteligentes y son más valiosas y son más de todo ¿no? Sí, son una maravilla Ya sigue contándonos ¿qué pasa con esa? Con la pues mira curiosamente se ha hecho un estudio en la Universidad de Los Ángeles en California los americanos son los que tienen dinero y tiempo para hacer este tipo de estudios hablando sobre la amistad entre mujeres y se ha descubierto que las mujeres la amistad entre ellas ayuda a llenar los vacíos emocionales producidos precisamente por lo traumática que es para ellas muchas veces la relación con los hombres bueno hay sustancias químicas en el cerebro que bueno pues las endorfinas las dopaminas y en el caso de la de la de la amistad entre mujeres lo que entra en funcionamiento es una hormona que se llama oxitocina y es curioso que esa esa hormona frena el estrés y se activa como nos ha dicho antes nuestra compañera cuando se activa especialmente cuando la mujer está dando el pecho a su hijo y se activa cuando tiene que proteger a a sus hijos y cuando se agrupa con otras mujeres es precisamente cuando más más se libera esta esta hormona y provoca además un efecto calmante lo curioso es que este estudio lo han hecho casi todos los que estudiaron la oxitocina eran hombres y se quedaron sorprendidos oxitocina por eso las mujeres se encuentran a gusto entre ellas les produce placer cuando dan el pecho al niño que curioso como es la naturaleza y el hombre tiene eso el hombre también producimos oxitocina pero que pasa que producimos también testosterona que es lo que todo lo fastidia por pelotas por huevos y no estamos diciendo palabrotas la testosterona es la que nos lleva en el mejor de los casos a competir en los famosos partidos de fútbol de los que hablábamos antes y en el peor de los casos nos conduce a las guerras y es la testosterona esta hormona masculina neutraliza los efectos de la oxitocina pero en cambio los estrógenos femeninos tienen la virtud de aumentar la producción de esta hormona se puede decir que la oxitocina es un poco la hormona de la felicidad entre las mujeres la hormona de la amistad femenina y luego además se ha demostrado que cuanto más amigas tiene una mujer es decir cuanto más felices más hijos tiene y menos le hacemos la puñeta a los hombres se reduce notablemente el riesgo de enfermedades ligadas a la presión arterial y al colesterol y las mujeres ¿será por eso por lo que las mujeres viven más que los hombres? es una buena pregunta es una buena pregunta lo curioso es que últimamente parece que estarán muchos más casos de amor entre supongo que ha ocurrido siempre pero yo por ejemplo alrededor de mi entorno tengo mucha gente mujeres que están teniendo historias románticas con mujeres sin embargo siempre se ha dicho que es muy difícil que tengas una amiga que sea entre las mujeres las mujeres tienen amigas o amigos cultivan la amistad con hombres y no con mujeres porque parece que hay un pique ahí medio raro ¿no será eso que se lo han querido inventar los hombres para separarlas y dar ese tremendo poder que tiene la feminidad? de todas maneras si quieres terminamos con un chiste que es la diferencia que hay entre los hombres y las mujeres dos mujeres se ven en una boda por ejemplo con el mismo traje y se lanzan puñaladas con la mirada en cambio dos hombres nos vemos con la misma corbata con la misma camisa y lo que decimos es hombre pues qué gusto tienes así de siempre dicen que son los hombres que somos Jaime gracias por ese toquecito de oxitocina buscaremos más información y ojalá tengamos todos para ser felices tanto hombres como mujeres aunque sea jugando al fútbol aunque sea jugando al fútbol con aquellas perspectivas regresé al hotel en mi interior esperaba quizá que al día siguiente más descansado pudiera ver las cosas un poco más claras ahora todo se había derrumbado y nada tenía sentido y nada más ¡Gracias! ¡Gracias! Era un peregrino Uno de esos seres Que uno nunca sabe si son reales Le pedí mentalmente permiso Para hacerle unas fotografías Y después Conversamos Como si aquello fuera algo Que ya estaba escrito Y que tenía que suceder Me habló del dueño del mundo Bokzo Hegen El Utuhtu El último pontífice de los lamas del Asia Central Y Buda viviente Me dio a conocer su nombre actual Jebsun Aquel que está habitado por el alma de Amitabha Dios del oeste Y espíritu misericordioso De las cuatro montañas Que encierran la ciudad santa de Ulan Bator Me contó también su historia Aquel ser llamado El dueño del mundo Había tenido su sede en Ulan Bator Había tenido su sede en Ulan Bator Capital de la República de Mongolia exterior Los libros sagrados del antiguo mundo Principal de su teachó en Ulan Bator Y después Escucha el silencio Escucha el silencio Con esa historia hemos terminado, una historia real Terminan las dos citas, ha sido un placer estar juntos Sigue abierta nuestra página web por si queréis algo Y el podcast, disfrutar de la semana Feliz trabajo, felices vacaciones Y volvemos esos días aquí A Radio Nacional de España, no olvidéis nuestra cita Cuidaros, nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!